El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes, Pidan y se les darán, Busquen y hallarán, Llamen y se les abrirá, Porque quien pide recibe, Quien busca halla, Y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo con su enseñanza sobre la oración, Ayer el Padre Nuestro, Hoy nos propone Jesús dos pequeños ejemplos de la vida familiar. El del amigo impertinente, Y el del Padre que escucha las peticiones de su Hijo. En los dos, Nos asegura que Dios atenderá nuestra oración. Si lo hace el amigo, Al menos por la insistencia del que le pide ayuda. Y si lo hace el Padre con su Hijo, ¿Cuánto más no hará Dios con los que le piden algo? Jesús nos asegura, Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, nos dará lo mejor, su Espíritu, La plenitud de todo lo que le podemos pedir nosotros. Jesús nos invita a perseverar en nuestra oración. A dirigir confiadamente nuestras súplicas al Padre. Y nos asegura que nuestra oración será siempre eficaz, Será siempre escuchada. Si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, Cuánto más vuestro Padre Celestial. La eficacia consiste en que Dios siempre escucha, Que no se hace el sordo ante nuestra oración, Porque todo lo bueno que podamos pedir, Ya lo está pensando antes Él, Que quiere nuestro bien más que nosotros mismos. Es como cuando salimos a tomar el aire, O nos ponemos al sol y nos damos un baño en el mar, Nosotros nos ponemos en marcha con esa intención, Pero el aire y el sol y el agua ya estaban allí. Cuando le pedimos a Dios que nos ayude, Manifestando así nuestra debilidad y nuestra confianza de hijos, Nos ponemos en sintonía con sus deseos, Que son previos a los nuestros. Lucas tiene una variante expresiva, Dios nos concederá su Espíritu Santo, Nos concederá el bien pleno que Él nos prepara, No necesariamente el que nosotros pedimos, Que suele ser muy parcial, Es como cuando Jesús pidió que pasara de él este cáliz, O sea, ser liberado de la muerte en efecto, Dice la carta a los hebreos, Que fue escuchado, Pero fue liberado de la muerte a través de ella, Después de experimentarla, No antes, Y así se convirtió en causa de salvación, Para toda la humanidad. No sabemos cómo cumplirá Dios nuestras peticiones, Lo que sí sabemos, Nos lo asegura Jesús, Es que nos escucha como un padre a sus hijos. Podríamos leer hoy unas páginas del Catecismo, Que nos ayudan a entender en qué consiste, La eficacia de la oración, De nuestra oración. Son las que dedica al combate de la oración, Describiendo las objeciones a ella en el mundo de hoy, Por ejemplo, Las quejas por la oración no escuchada, A la vez que nos invita a orar con confianza, Y perseverancia. Vuestro Padre Celestial, Dará el Espíritu Santo, A los que se lo pidan. Qué bueno que acojamos esta invitación, Hoy de manera especial, Cuando celebramos un maestro, De la oración, De esa oración recogida, Del silencio interior, San Bruno, Padre y fundador, De la Orden de los Cartujos. Nos encomendamos a este santo, Y por supuesto, Pedimos al Señor, Que envíe este espíritu, El mismo espíritu de él, Sobre cada uno de nosotros. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!